Muy bien, como todos sabemos, estamos haciendo una serie de estudios sobre transformados, de cómo Dios transforma después de salvarnos, de renunciarnos, de comprarnos para sí, de cómo Dios transforma cada área de nuestra vida para ser testigos vivientes, portadores de los valores del reino de Dios. Vimos cómo Dios transforma nuestra salud espiritual, vimos cómo Dios transforma nuestra salud mental. Y en este día vamos a ver cómo Dios transforma nuestra salud emocional. Ya sé que quiero quitarlos a ver el tema de hoy. Lo he denominado cómo dominar mis emociones. Pueden observar el fondo, esas caritas están muy de moda en nuestro celular y las usamos constantemente. Vemos caritas que describen un estado de ánimo distinto. Vemos caritas de tristeza, de alegría, vemos caritas de felicidad, vemos caras de duda, de temor, de miedos. Y eso mismo refleja lo que son las emociones. Fíjense, la palabra emoción que nosotros utilizamos en nuestro castellano, proviene de la palabra latina emotio. Esta palabra latina describe un movimiento o un impulso. Algo que por impulso nos conduce hacia algo. Nos habla de una reacción inmediata. Ahora, las emociones son las reacciones que todo ser humano manifiesta ante el impulso que captan los sentidos de nuestro cuerpo, del mundo exterior. El mundo exterior, las circunstancias que nos rodean, infringen una impresión en nuestros sentidos, los cuales penetran nuestra alma y permiten la reacción de un impulso, de una energía que nos conduce hacia algo. Eso es una emoción. Ahora, vivimos en un mundo que se rige por emociones. El mundo toma decisiones en base a emociones, en base a impulsos que caca de sus circunstancias. Ahora, la palabra de Dios nos dice muchas veces que las emociones no son confiables. ¿Saben por qué las emociones no son confiables? Porque lo dice Jeremías 17.9. Dice, engañosos el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Porque las emociones son malas? De ninguna manera, hermanos. Las emociones no son malas en sí mismas. Dios nos creó con emociones. Dios colocó en el ser interior de tu persona los sentimientos y emociones. Pero cuando Dios lo colocó en nosotros, lo hizo bajo un parámetro de vida y de un mundo diferente. Cuando el hombre cayó en pecado, no solo su condición espiritual cambió, también su mundo, su sistema mundial, pasó a ser un mundo corrupto. Por consiguiente, todo lo que recibimos exteriormente de un mundo caído, afecta nuestras emociones y nos lleva a tomar decisiones y reacciones contrarias a la voluntad de Dios. Hoy nuestras emociones, muchas veces, dictan nuestras decisiones. Y como tenemos una naturaleza caída, corremos el riesgo de tomar decisiones inapropiadas, alejadas de la voluntad de Dios. La mayoría de los que estamos acá sabemos manejar, sabemos conducir un auto. Cuando vas con el auto manejando una avenida de un tráfico, intrudentemente otro conductor se te cruza adelante y te obliga a clavar los frenos. ¿Qué es lo que haces con ese comportamiento? Reaccionas intelectualmente, reaccionas reflexivamente, reaccionas en el espíritu. Dices, Padre, permónalo porque no sabes lo que haces. ¿Haces eso? Si lo haces, te felicito. Fíjense, quiero mostrarles un video. Miren este video. El video. Un poquito más acá. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de sus curvas favoritas se enfrentó con un automóvil fuera de control. Justo antes de chocar, este volvió a entrar en su cariño. Al cruzarse a la mujer le gritó, ¿Cerdo? Bueno, él le respondió inmediatamente gritándole, ¡Maca! ¿Cómo se debe chutarme a eso? Yo iba por el carro, por el recto. Era ella la que estaba fuera de control. Pero estaba encantado de verle poquito gritar algo antes de que desapareciera. Y de esta manera, hizo el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó contra un ser. ¿Qué pasó? Si el señor le dio a Dios, ¿quiere que lo vamos a pasar? Claro. ¿Qué pasó? Un automóvil milvegos que le trataba conducir por caminos poco transitados. Se consideraba un gran conductor. Nada le resultaba imposible. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de sus curvas favoritas se enfrentó con un automóvil fuera de control. Bueno, justo antes de chocar, éste volvió a entrar en su carril. Al cruzarse la mujer le gritó, ¡Cerdo! Bueno, él le respondió inmediatamente gritándole, ¡Maca! ¿Cómo se debe insultar? Me pensó. Yo iba por el carril correcto. Era ella la que estaba fuera de control. Pero estaba encantado de verle poquito gritar algo antes de que desapareciera. Y de esta manera, pisó el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó contra un cerdo. Hay una historia que me gusta y me gusta. Esta situación que era este hombre nos muestra cómo las emociones dominan nuestra capacidad de reflexión. Nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo en esa situación. Si una persona nos dice cernos, yo no sé si hubiésemos respondido, ¡Guaca! Creo que tenemos más sinónimos, más palabras en nuestro botón. Eso es una emoción. Una emoción que reacciona ante un estímulo de un sentido exterior. Por eso digo que las emociones no son confiables. Las emociones nos conducen a cometer muchos errores. Hacen que nuestra condición y vida espiritual sea fructuante. Porque vivimos en un mundo inestable, cambiante. Hoy puedes estar alegre porque el medio que te rodea faculta para que estés alegre. Pero si mañana la condición externa de tu vida cambia, tu alegría cae abajo y estás en un estado de depresión y angustia. Porque tus emociones captan lo que tus sentidos ven. ¿Por qué tantos matrimonios se destruyen? Hoy estamos en una sociedad donde dice que amas por sentimiento. Te amo por lo que tú me das. Mis sentidos captan lo que tú haces por mí. Me preparas el desayuno, me muestras amor, me compras gollas, me compras ropa. Pero el día que dejes hacer eso, no puedo seguir amándote. ¿Cuántas personas dicen, yo daría la vida por ti? Dicen, yo te defenderé en todo momento. Pero cuando cambian las circunstancias, es el primero en tomar la espada para clavártela. ¿Cuántos de nosotros decimos, quiero ser evangelista? Señor, quiero ser misionero. Estamos entonados, contentos. Pero cuando vienen las pruebas y dificultades externas, estamos pensando en cambiar la iglesia. Porque las emociones no son confiables. Vivimos en un mundo que actúa en emociones, en sensaciones. Por eso hay tantas vidas destruidas, vidas inestables. Son como péndulos que van de un lado al otro. Porque su vida está centrada en lo exterior. En las emociones, en el sentimentalismo. Y esas personas que viven turbadas emocionalmente, con traumas emocionales. Están en una lucha desenfrenada de búsqueda. Para tratar de buscar un descanso, un reposo. De esas emociones que lo torturan. Por eso la vida es una constante búsqueda de esa paz. De una paz que el mundo no puede dar. Pero que sí Dios puede dar y puede acomodar y dominar nuestras emociones. Por eso, en esta mañana, quiero enseñarles cómo lidiar con las emociones. Por lo menos, para atrás. Cómo lidiar con mis emociones. Emociones cambiantes que hacen que mi estado anímico cambie como estos dibujitos. Esto no es teléfono, se confunda. Por eso quiero invitarlos a que podamos ir a Filipenses. Vamos a leer dos pasajes. Vamos a ver. Filipenses capítulo 6. Perdón, Filipenses capítulo 4, versículo 6, al 7. Y después vamos a leer Colosenses 3, 15. Filipenses capítulo 4, versículo 6, al 7 y Colosenses 3, 15. Dice así, Filipenses, dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3, 15. Dice, Colosenses 3, versículo 15, dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hasta ahí nomás. Volvamos a Filipenses capítulo 4. ¿Saben? Dijimos, ¿cómo lidiar con mis emociones? Vamos a ver en estos dos pasajes la respuesta a cómo Dios puede permitir que yo domine mis emociones. Y vamos a ver la primera respuesta. Y es que debo orar para centrar mi mirada en Cristo. Filipenses 4, 6. Fíjense, acá en la foto el Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Ahora, los filipenses eran personas, eran creyentes que estaban atravesando, por ser personas identificadas con Cristo, una prueba inmensa. Esos estaban expuestos a ser perseguidos, maltratados. El ambiente exterior era sombrero, era difícil. Por consiguiente, eso podía afectar sus emociones. Podía desalentarlos, desanimarlos y tener temor. Por eso Pablo dice, por nada estés afanosos. El afán, hermanos, el afán es formado, desarrollado por lo que tus sentidos captan en la realidad externa. Ahora, qué interesante la palabra afán. ¿Saben? En el original en griego, la palabra afán significa mirar hacia muchas direcciones. Mirar hacia todos lados. Da la idea de perder la brújula. ¿Nunca te ha pasado de tener que ir a un lugar, ubicar una dirección en un centro comercial y llegar a la esquina y perder el sentido de la ubicación? ¿Qué haces cuando pierdes el sentido de la ubicación? Empiezas a mirar a todos lados. Algo que te dedique para llegar al lugar correcto. Cuando la preocupación toca tu vida, cuando el temor de las circunstancias afectan y tus sentidos lo captan, lo que te hace es perder la dirección. Te hacen quitar la mirada de Cristo. Vos quitas tu fe en el Señor y empiezas a mirar a tu alrededor. Y cuando un alma pierde la mirada en Cristo, pierde la confianza, la serenidad, el descanso, el reposo y empieza a generarse temor, inseguridad, tristeza, desaliento, depresión. Porque empiezan a actuar tus emociones. Entonces, Pablo dice, no pierdas nunca el sentido de tu ubicación. Pon tu mirada en Cristo. No permitas que nada te desvíe. Pero saben, es una cruda realidad que muchas veces nos pasa. Muchas veces perdemos el timón de nuestro marco. No sabemos hacia dónde. Pablo dice, nunca lo permitas. Pero si alguna vez te pasa, dice Pablo, debes hacer esto. Dice, por nada estés afanosos. Si no, sean conocidas vuestras peticiones del arte de Dios en toda oración y ruego o la acción de gracias. Lo que está diciendo Pablo es, cuando te sientas que estás perdido, cuando la prueba que vino a tu vida te hizo perder y mirar hacia muchas direcciones, lo que debes hacer inmediatamente, no mañana, no pasado, inmediatamente, jora a Dios. Clámale al Señor, estoy perdido. ¿Saben qué hace la oración? Es el canal por el cual vuelve a reorientar tu mirada al trono de la gracia. Cuando perdiste la brújula, la oración hace esto. Estás a enfocar nuevamente tu mirada de fe en el trono de estar en Cristo exaltado. Hermano, cuando el afán venga a tu vida y tus emociones te traicionen, que inclina a temoración. No pierdas ni un segundo. Y la oración de fe hará que tus ojos vuelvan a retornar al trono de la gracia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no sólo la fe nos orienta a la mirada al trono de la gracia. No sólo la fe nos hace volver a ver a Cristo, sino que hace otra cosa. Versículo 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué hace la fe? La fe te orienta tu mirada nuevamente en Cristo. Pero no sólo eso, trae un fruto. Genera un fruto en tu vida. ¿Saben cuál es ese fruto? La paz de Dios. Muchas veces, el mundo exterior, que captamos a través de nuestros sentidos, perturba nuestras emociones y perdemos la paz. Por eso debes orar, para que tu mirada se enfoque en Cristo y Cristo derrame desde su trono su paz. La paz que te traiga el reposo, el descanso y el equilibrio nuevamente ante esa situación difícil. ¿Saben? El principio de la ansiedad es el fin de la fe. Y donde falta oración, falta paz. Yo nunca conocí un cristiano que tenga paz y oración. Muchos dicen, quiero tener paz, Leo. Yo le digo, horas. La llave que abre la puerta a la paz es la oración. Fíjense lo que dice Jesucristo. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan de este pasaje? La última noche, Jesucristo que se maneja. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se retiró a orar y dejó a sus discípulos? Cuando vuelve Jesucristo, ¿qué hace? Los exhorta y ¿qué les dice? Ven y oren para que no cedan ante la tentación porque el Espíritu está dispuesto por lo que dice el cuerpo es débil. Jesucristo sabía que lo que estaba por venir era una situación externa tremenda. Esos iban a ser esparcidos sus discípulos. Iban a ver cómo su maestro iba a ser arrestado. Jesucristo dice, oren. Oren porque sus emociones son débiles. Oren porque las emociones los van a llevar a caer, a desanimarse. el Espíritu está dispuesto pero su carne, su cuerpo, sus emociones no. Debemos orar para que entendamos la paz de Dios. Anterior. Siguiente. Siguiente. falta esa firmina no se puede no importa. La firmina decía a modo de conclusión que la oración de fe produce paz y paz verdadera. Vimos que la primera cosa que debemos hacer es orar para centrar mi mirada en Cristo. La paz es el fruto de la oración de fe. Pero lo segundo que debemos hacer es anhelar la paz verdadera y perdurable. Fíjense, en versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué digo anhelar la paz verdadera? ¿Saben por qué? Porque hay una paz falsa. Hay una copia de la paz verdadera. El mundo produce paz pero una paz que no tiene sostenimiento ni es perdurable en el tiempo. Nosotros debemos anhelar la verdadera paz. La paz que es como resultado de la oración de fe. Pero saben que el mundo no conoce esta paz. Fíjense lo que dice en Romanos que alguien pueda leer Romanos capítulo 3 versículo 17. ¿Cerón? Acá nos habla de que no hay justo ni hay uno no hay quien busca a Dios todos se desviaron aún las hicieron inútiles y las consecuencias de esta separación de Dios versículo 17 dice y no conocieron camino de paz fíjense lo que dice la nueva traducción viviente me impactó esta traducción dice no saben donde encontrar paz saben los hombres buscan paz al estar sometidos a emociones que dependen de lo que sucede a su exterior ellos buscan paz pero no saben donde encontrarla por eso los hombres procuran una paz equivocada y puse que los hombres buscan la paz en primer lugar yo le definí como la paz de la escapatoria ¿saben por qué pongo la paz de la escapatoria? porque es muy común ver como personas tratan de escapar de su realidad a través de otros medios pero estas personas no se dan cuenta que toda vía de escape tiene siempre un retorno cuando tratas de escapar abres la puerta al regreso muchas personas tratan de evadir su realidad sus emociones atormentadas traumadas buscando un montón de paliativos transitorios para tratar de tapar el vacío de su corazón y así vemos personas que se vuelcan al juego que se vuelcan a las noches desenfrenadas en los bailes otros se vuelcan al alcohol otros jóvenes tristemente muchos jóvenes de nuestra sociedad hundidos en las adicciones en las drogas porque tratan de buscar un anestésico a su corazón atormentado buscan una paz una escapatoria de su realidad pero cuando terminan los efectos de la droga se encuentran nuevamente con la triste realidad de que sus emociones están destruidas porque no existe el camino de la escapatoria para una paz permanente es la paz de la escapatoria pero también hay otro tipo de paz la paz de la evasión saben muchas personas psicológicamente aconsejados por los psicólogos le dicen que hay que evadir los problemas le dicen no enfrenten los problemas déjalos solo se van a solucionar escucharon eso y pasan toda su vida pateando el problema hacia adelante nunca lo enfrentan nunca lo encaran tratan de tener paz en sus conciencias pero lo que no se dan cuenta que esta vía de paz la vía de elevación no soluciona el problema el problema sigue creciendo es como un tumor en tu cuerpo que está oculto pero se va desarrollando y estas personas que tratan de evadir la paz no se dan cuenta que ese tipo de paz no genera ningún tipo de solución ¿saben lo que dicen los científicos? los científicos dicen que la persona que conscientemente evade un problema dice que su inconsciente sigue trabajando buscan la paz de la escapatoria buscan la paz de la evasión pero por último también buscan la paz de la transacción ¿saben? esta es la paz que no se usa nunca ¿saben lo que es una transacción? ¿qué es una transacción? un intercambio como un acuerdo ¿no? puede ser comercial monetario ¿saben? la paz de la transacción es lo que más utilizan los hombres muchos realizan la transacción a través de lo que es un divorcio ¿saben lo que es un divorcio? matrimonios destruidos traumados emocionalmente peleas iras ¿qué hacen? llegan a un acuerdo de vinculación es una transacción donde ambos ceden para medianamente dejar las cosas tranquiras pero ¿saben? es una paz falsa porque siempre queda un granito de tensión y siempre la tensión es enemiga de la paz ¿se dieron cuenta cómo se firman los acuerdos de paz entre países países que están al borde de la guerra si fuimos un tratado es un acuerdo transitorio es un papel firmado que esconde una tensión una tensión que el día de mañana puede volver a aparecer y puede generar guerras y pleitos buscan la paz de la transacción y esta es la paz que el mundo produce y crea pero ninguna de estos tipos de paz que el hombre encuentra la paz verdadera porque la paz verdadera procede solo de un Dios verdadero santo y perfecto que es Cristo Jesús por eso la palabra de Dios nos muestra que Dios nos provecho una paz perdonable y verdadera ¿saben? ¿conocen el pasaje de Romanos 5 1 de memoria que dice justificados pues por la fe que dice tenemos paz para con Dios ahora la justificación es un acto por el cual Dios no declara justos en base a la justicia de Cristo ahora esa justificación trae como efecto volver a tener paz con Dios en nuestro estado pecaminoso somos enemigos del Dios Santo cuando somos justificados cubiertos con la justicia de Cristo Dios ya no nos ve como enemigos nos ve como sus hijos se produce lo que se llama la reconciliación pero saben la paz de Dios no termina ahí la paz de Dios no solo es posicional sino también es práctica Dios nos promete su fe su paz impartirla cada día en nuestro diario vivir ahora nos dice la palabra de Dios que esa paz sobrepasa todo entendimiento ¿saben qué significa eso? significa que la paz de Dios no es algo abstracto no es algo difícil de entender lo que está diciendo acá es que la paz de Dios no puede ser concebida producida creada por ninguna persona de este mundo los hombres fabrican esta paz pero no encuentran la verdadera paz los hombres no la pueden fabricar no la pueden producir no la pueden diseñar porque es una paz celestial y es esa propia paz que Dios nos quiere dar cada día para que enfrentemos los problemas emocionales que cada día nuestra vida viene a azotarnos fíjense lo que dijo Jesucristo conocidísimo nueva traducción viviente miren lo que dice Jesús miren como define la paz dice les dejo un regalo la paz es un regalo es un regalo que Dios nos ha dado dice paz en la mente y en tus emociones en el corazón dice y la paz que yo doy es un regalo dice que el mundo no te podrá dar nunca jamás así que no se angustien ni tengan miedo ¿sabes cuál es el regalo que te muestra el mundo? un regalo envuelto en papel precioso y muchas veces lo tomamos y cuando abrimos ese papel vemos que adentro hay un gris y tu visión pero el regalo que Cristo nos da es un regalo verdadero permurable eterno es tu paz la paz que el mundo nunca nunca te puede dar y esa paz supera todo conocimiento a todo entendimiento por eso debes anhelarla por eso debes orar cada día para que ella controle tus emociones pero no solo debo orar para centrar mi mirada en Cristo y de esa forma Él me dé paz no solo debo anhelar la paz verdadera y perdurable sino que en tercer lugar debo permitir que la paz de Cristo vigile mis emociones versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice guardará curraza esa palabra guardará saben ese término procede de la vía militar expresa la idea de los guardias sentinelas que velaban por la seguridad de una ciudad esos estaban acostados en las murallas y su función era vigilar constantemente que no haya ninguna tropa enemiga que del horizonte se esté acercando era la principal defensa la primera defensa lo que está diciendo acá Pablo es que Cristo debe ser el guardián el sentinel armado de tus pensamientos y tus emociones ¿se acuerdan que dijimos que las emociones están afectadas por el mundo exterior? lo que está diciendo acá es que tú debes permitirle que el guardián armado de la paz de Cristo se ponga entre tus emociones y el exterior cuando muchas veces el enemigo quiere utilizar las circunstancias externas las pruebas para hacerte dudar generarte desánimo lo importante es entender y debemos entender que primeramente debe enfrentarse a la paz de Cristo Satanás para tocar que tiene que primero vencer a la guardia armada y la paz de Dios es invencible el problema es que no oramos y no le pedimos a Dios que Él sea el guardián de nuestros sentimientos Él debe venar la muralla de la ciudad y la de tu corazón pero no lo hacemos no lo hacemos ¿saben? los demonios escucha esto los demonios tienen una planillita una planillita con el nombre de cada uno de nosotros ¿saben? ¿saben qué tienen todas esas planillitas? los años febrales Él sabe que es lo que te afecta Él sabe lo que te produce descontrol Él sabe lo que te incomoda Él sabe lo que te desanima y por eso le atacan tus emociones porque las emociones son el terreno de Satanás y habilita tu vida espiritual por eso debemos permitir que la guardia armada de la paz de Cristo se interponga para que Satanás no pueda afectarte y te haga perder el equilibrio en tu vida espiritual en tu confianza en tu fe en el Señor ¿saben qué? siguiente siguiente vimos que debemos orar vimos que debemos anhelar la paz de Dios recién vimos que debemos permitir que la paz de Dios sea un guardián de un centinela pero la última cosa que debemos hacer es designar que la paz de Cristo sea el árbitro de mis emociones Colosenses 3.15 como leímos dice así Colosenses 3.15 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos ¿saben? la imagen que utiliza Pablo acá es muy expresiva gobierno ¿saben? esta palabra tiene su original en los campos atléticos en los campos atléticos en las arenas atléticas donde se realizaban las luchas había un árbitro había un juez el juez tenía la obligación la obligación de fijar las reglas de la batalla de la pelea de la lucha y establecer orden nosotros en la actualidad sabemos lo que es un árbitro de fútbol sabemos lo importante que es un árbitro de fuego el árbitro de fuego tiene la obligación dentro del campo de fuego establecer dictar que los jugadores cumplan las reglas el árbitro debe expulsar debe amonestar debe cobrar falta es fundamental imagínense un campeonato mundial de fútbol sin árbitros ¿cómo terminarían los partidos? un desastre un desastre lucha libre les puedo asegurar porque la pasión del fútbol el mundo está jugando ahí las emociones se han en las manos es terrible es así por eso está el árbitro el árbitro decide pone justicia lo que está diciendo acá Pablo a la iglesia de Colosas es que debemos designar a Cristo como el árbitro de nuestros pensamientos y emociones Pablo dice tus emociones son indomables en cualquier momento se te salta la chaveta como decimos necesitamos que la paz de Cristo sea el árbitro que establezcas y haga que se cumplan las reglas ahora fíjense que la iglesia de Colosenses cuando Pablo dice que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones dice a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo ¿saben por qué Pablo decía que Cristo debía ser el árbitro de nuestras pasiones? porque sabía que si no designamos a Cristo como el árbitro con su paz nuestra ira nuestro enojo puede perturbar la unidad del cuerpo de Cristo ¿saben hermanos? hay iglesias que viven peleándose constantemente hay iglesias que viven divididas constantemente porque dan rienda suelta su ira su enojo porque no han permitido que Cristo sea el árbitro el juez que controle y reglamente cada idea quiero abrir paréntesis hace unos veces atrás me tocó ir a predicar a una iglesia a una iglesia de hermanos libres me invitaron también a la cena recuerdo que me senté en la cena y yo conocía a uno de los pastores del lugar no conocía al otro cuando lo veo entrar al otro anciano pastor de la iglesia vi que se sentó en la otra punta opuesta al pastor de esta iglesia eran los dos pastores cantaron himnos coros se pasaban los símbolos me tocó compartir la palabra y recuerdo que cuando terminé de predicar que quisiera conocer al otro pastor y el otro pastor se fue no lo podemos hacer y eso me enteré en lo que estaba pasando ¿sabes? esa iglesia estaba sufriendo la diferencia de los pastores ¿sabes? hacía cinco años que esos dos pastores nos hablaban pastores de una misma iglesia escucharon no se trataban si uno venía por acá el otro se pegaba la vuelta para no cruzarse y estaban pastoreando a la iglesia ¿saben quién sufre? la dignidad del cuerpo de Cristo ¿saben por qué muchas veces las iglesias sufren peleas? ¿saben por qué muchas veces las iglesias sufren divisiones? porque Cristo ha dejado de ser el árbitro de sus corazones ahora el Señor si alguna vez te atravesa un pensamiento de venganza de ira porque un hermano te miró mal porque un hermano te contestó mal porque no me saludó como esperaba póstrate y dile Señor dictamina cobra como un árbitro lo que es correcto saca una amarilla y expulsa ese pensamiento nefasto de mí eso es lo que debemos hacer como cristianos designar a Cristo como el pues el árbitro que dictamine y establezca forma en mi mente y en mis emociones saben me encanta un pensamiento que está en Salmos Salmos capítulo 94 versículo 19 una vez lo compartí en el grupo de hombres en la casa de Jorge Manzú que es una metáfora extraordinaria de como muchas veces las situaciones externas afectan nuestras emociones y pensamientos Salmos 94 versículo 15 19 perdón que alguien lo puede leer Salmos 94 versículo 19 en la multitud de mi pensamiento dentro de mi mis consideraciones alejaban mi alma ¿vieron esa ilustración? dice en la multitud en la multitud de mis pensamientos alguna vez estuvieron en medio una multitud no hablo de recitar de Guns N' Roses nada tampoco hablo de vivir de la cancha de la vela porque somos 5 pero eso no es una multitud ¿algo daño en medio de una multitud? ¿tú vieron una de bullseye una multitud? cuando miles de personas están hablando distintas cosas no es perturbante dice en medio de una multitud dice mis pensamientos me atormentaban ¿sabes? las circunstancias de la vida se atormentan son como una gran multitud muchisosa escuchas muchas voces miras hacia todos lados te hacen perder el equilibrio te pueden hacer enloquecer esa vista dice en medio de esa multitud mis emociones y pensamientos estaban totalmente desorientados y nos pasa cada uno de nosotros pero dice tus consolaciones alegraba mi alma que importante querido hermano y hermana cuando tu mente esté así con una gran multitud de voces que no te dicen para qué lado agarrar y quieren desviar tus emociones que importante decirle Dios que tu paz me guarde que tu paz sea el guardián que vende por mi corazón Señor que tu paz sea el árbitro que ponga en orden mis pensamientos para actuar correctamente y no llevarme por mi camino a todo y equivocado de destrucción en la multitud de mis pensamientos tu paz son enormes mentes y sentimientos y negociar el aumento de mi sangre anterior su grito dice les he dicho todo lo anterior para que en mi tengan paz dice aquí en el mundo tendrán paz muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido a mí a ver ¿saben cuándo Cristo dijo esto? que estaba por ser creado ¿se acuerdan del viaje? ¿se acuerdan de la imagen? era oscuro la oscuridad reinaba en lugar y en medio de la oscuridad salió uno de sus discípulos que lo iba a traicionar y en medio de la oscuridad vinieron soldados con cadenas y antorchas y en medio de esa oscuridad uno de sus discípulos sacó una espada y cortó una oreca y era una situación extremadamente difícil de durar pero Cristo como ninguno de nosotros los hemos hecho se adelantó y le dijo a esa guardia armada ¿a quién buscáis? cuando le dijeron ¿a quién buscaba? un sinérgico un sinérgico una paz total dijo yo soy los que cayeron a tierra fueron ellos son antes a todos los excepciones y a su brega la misma paz que guardó Cristo en esa noche es la misma paz que dejó de guardar es la paz que vence a Dios es la paz que ha obtenido victoria sobre todas las cosas porque un día el rayo de reyes señor de señores retornará a esta tierra y vencerá si todos caerán a la tierra bajo su poder extravidad por su origen el siguiente que su paz es mi propia paz la misma paz que guardó Cristo es la pronto ofrece a mí ¿sabes? para terminar en la hermosa circunstancia dice que estaba David Livingstone ¿conocen a David Livingstone? ¿misionero? ¿a dónde? al África dice que él mientras recorriaba distintos lugares de África hizo que vio a las mujeres nativas de ese lugar que iban a extraer agua de una cisterna dice que llevaban cubos los llenaban de agua y a través de una barra llevaban los dos cubos los llenaban casi al borde y dice que caminaban con los cubos y él se acercó para ver cómo lo hacían y al observar dentro del cubo lleno de agua dice que las mujeres colocaban dos trozos de madera entonces él impresionado por esto les preguntó dice ¿por qué le colocan un trozo de madera dentro del cubo? y la mujer sorprendida le dijo es para que el agua no se muerque ¿saben? el trozo de madera cuando vas caminando con el agua la vibración que hace el agua con el movimiento lo absorbe la madera ¿saben? esto trae a mi mente como muchas veces las dificultades externas las pruebas todo lo que viene en el mundo exterior quiere desestanzarnos quiere hacernos perder el equilibrio pero es nuestra misión poner la cruz de Cristo en el centro de nuestro corazón pon la cruz de Cristo en el centro de tus emociones que el propio poder que rabia de esa cruz le hará el consuelo la armonía la paz el descanso y el dominio propio para que con tu vida hombres Cristo Jesús tu familia es tu vecindario y la unidad del cuerpo de Cristo que la paz de Cristo esté con ustedes ¿oramos? Padre celestial muchísimas gracias gracias Señor gracias porque Señor tú has colocado las emociones en nosotros pero sabemos Señor que a causa de la caída Señor a causa de que nuestro corazón es engañoso y perverso Señor necesitamos Señor administrarlos ponerlos bajo su misión el control de tu paz Señor Padre ayudanos a orar cuando realmente perdamos nuestro peligro en la vida cristiana por las distintas cosas que nos sucedan circunstancias no esperadas Señor permítanos que esa paz sea un guardián poderoso que vele Señor por el control Señor de las murallas de nuestro corazón pero también Señor que tu paz sea el ámbito el juez que dictamine Señor las reglas Dios te pedimos por favor que no permitas que la ira del enojo Señor destruya la unidad del cuerpo de Cristo Dios nos suene a buscar de oración cuando las multitudes de pensamientos nos azoten buscar esa paz Señor que el mundo no conoce Señor esa paz que ha vencido el mundo esa paz que está presente en tu persona perfecta Señor que sea mi propia paz para que realmente Señor ella me dé el descanso la armonía la esperanza Señor para honrarte de esta tierra Señor y honrarte de la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien muchísimas gracias Leo que desafío ¿no?